Una virgen que no es tal. Cuando se dice que Ezequiel fue raptado en espíritu, no es así. El texto bíblico dice algo muy diferente. Es algo muy diferente. Luego lo vemos. Así que lo importante es que cuando se oye hablar de un texto, por lo menos conocer lo que dice ese texto, porque de lo contrario corremos el riesgo de creernos lo que nos cuentan que está escrito en la Biblia. Cosa que no es así. No es así. Tengo aquí otro correo que recibió un auditore, este simpático, de la Escuela Superior. Estamos adoptando el método villino. No con la Biblia, dice esta profesora. Hemos adoptado el método villino para la traducción de Jean de La Fontaine. Le coq est le renard, el gallo y el zorro. Y nosotros tenemos en los libros la traducción de Demarchi. Hicimos con los especialistas en francés la traducción de La Fontaine y es algo completamente diferente a la traducción de Demarchi. Dice, estamos adoptando el método villino. Está bien. Vivimos en una religión, y aquí en Roma ya ni que decir, que se basa en este libro, el Antiguo Testamento, y también el Nuevo, del cual no sabemos nada. Es decir, no sabemos quién los ha escrito, ni siquiera los Evangelios. Que queda claro, ni siquiera sabemos quién ha escrito los Evangelios. Que sepáis que Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ni en broma. Se desatribuye, pero no sabemos el nombre de quién escribió ni uno de esos renglones. Esto está demostrado, no es una idea de Mauro Villino. Y mucho menos el Antiguo Testamento. No sabemos realmente nada. Pensad que el libro de Ezequiel, en el curso de la exégesis, que durante siglos se ocupó de Ezequiel, han llegado a decir, los exégetas, los importantes, los académicos, que de 1.250 versículos del libro de Ezequiel, tal vez a él se le pueden atribuir 170. Quizás a él se le pueden atribuir 170 de los 1.250. ¿Comprendéis que ni siquiera sabemos quién ha escrito ese libro? Lo escribieron docenas de personas durante siglos. No sabremos nunca quién los ha escrito. Y entonces, suponemos. Y después, este libro nos lo predican. Es decir, nos lo presentan papas, cardenales, obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas, personas que... Quiero ser bueno. Bueno, 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 que en el 90% de los casos no conocen la lengua en la que está escrito ese libro y, por lo tanto, lo predican basándose en traducciones. Cuando inicié, digamos, mi actividad pública, cuando empezaron a llamarme para dar conferencias, inmediatamente salieron diciendo, ah, tú, Billino, hablas sobre la base de traducciones y sabes que cada traducción es siempre una traición, porque cada vez que se traduce, sobre todo cuando se habla de lenguas antiguas y, por lo tanto, tú, en realidad, nos representas... Bien, soy consciente. Haciendo de traductor, está claro que soy consciente de ello. Pero atención, la regla es recíproca. No es válida solo para mí. También lo es para ellos. Es decir, no se debe hablar de mis traducciones como traiciones. Las de ellos no. Y ahora veremos una muy fuerte, en unos minutos. Por lo tanto, los que la predican no conocen la lengua en la que fue escrita y predican, por lo tanto, sobre la base de traducciones. Traducciones que durante siglos cambiaron continuamente, siguen cambiando y seguirán cambiando aún. Entonces, quien la predica, lo hace tomando por verdadero lo que le dijeron que es una traducción veraz. Y después, la creen. 1.500 millones de cristianos en todo el mundo. Y aquí también quiero ser bueno. ¿Es cierto o no? 400 millones de personas que no lo han mai letto. ¿Es cierto o no es cierto? Esto es el cristianismo. Por lo tanto, es una secta. Solo que es una secta de 1.500 millones de personas. Porque si hubiera un grupo de 350 personas que tienen un líder, un gurú, que predica partiendo de un libro de este tipo, del que no se sabe nada, pero que ese gurú cuenta que dice la verdad. Este gurú tiene 15-20 ministros que le ayudan a difundir su palabra. Estos 15-20 ministros no conocen la lengua en la que fue escrito este libro. Y después están las otras 250-300 personas que creen que es verdad todo lo que está escrito en ese libro sin haberlo leído nunca. ¿Qué diríamos de esta secta? ¿Y si la secta recaudase un montón de dinero, qué pediríamos contra esta secta? Bien, todo lo que pensamos de esta secta, todo lo que haríamos contra esta secta, lo revertimos sobre el cristianismo. No, porque es igual. Cambian solo los números. De 300 personas a 1.500 millones. Hay que tener el coraje de decir estas cosas. Porque es así. No hay nada que hacer. Es así. Y estas traducciones que cambian, cambian no solo porque a veces se dan cuenta de que son incorrectas, sino que cambian porque hay traducciones que son deliberadamente falsas, pero ya no se pueden sostener y entonces hay que cambiarlas. Imagino que alguno de ustedes se acuerda, porque tal vez alguien vio alguna conferencia mía, que más de una vez, no sé cuántas, pero varias veces, he dicho que el Antiguo Testamento no habla de Jesucristo. Si se echa una mirada a las llamadas profecías sobre el Mesías de Isaías, decía, «Haced que os la explique un teólogo católico y que os la explique un exégeta hebreo». Y oiréis dos explicaciones completamente diferentes y tienen razón los hebreos. Esto lo digo con absoluta tranquilidad, porque lo he dicho un montón de veces y lo encontráis, no me preguntéis cuáles, pero lo encontráis en las conferencias de los últimos años, de los últimos años, y decía que no estaba la profecía. Por ejemplo, la profecía de Isaías sobre que la Virgen que concebirá y dará luz, y recuerdo bien las reacciones. Ah, claro, siglos de tradición y ahora llega Villino, que lo ha entendido todo. No, Villino no ha entendido nada. Villino tiene el trabajo más tonto de este mundo. Os dice, «Mirad que ahí está escrito esto». Haced con ello lo que queráis. Estamos en 2017, en las nuevas Biblias publicadas por la Conferencia Episcopal Alemana, por lo tanto, por los obispos católicos, la profecía sobre la Virgen que concebirá y dará a luz ya no está. ¿Ya no está? Ahora lo vemos. Yo espero que los que escribían, ah, claro, siglos de tradición, ahora llega Villino, que lo ha entendido todo, ahora escriban, ah, sí, siglos de... Ahora llega la Conferencia Episcopal Alemana, que lo ha entendido todo. Quisiera ver si escriben algo así. Si son honestos intelectualmente, lo deberían escribir, porque disparar contra mí, que no soy nadie, es fácil. Ahora que se lo digan a la Conferencia Episcopal Alemana, ¿qué os estáis inventando? Nada, no se inventan nada. Simplemente cuentan lo que está escrito en la Biblia hebrea, donde esa profecía nunca estuvo. Nada más. ¿Hago o no hago un trabajo de tontos? ¿Hago o no hago un trabajo de tontos? Es por eso, por lo que no gusta. Porque se prefiere el trabajo de los doctos, porque utilizan palabras dificilísimas para decir, sí, mira, no puedo decir por qué significa esto, etc. Pero tú, mientras tanto, no te preocupes. No, no, no y no. Yo no me quedo tranquilo. Yo quiero leer lo que está escrito. Y por lo tanto, hablamos con palabras simples. En Isaías 7, la Virgen concebirá y dará luz a un niño al que se le dará el nombre de Emmanuel. En las Biblias alemanas está escrito, la Virgen, nota, el término hebreo, Alma, no significa virgen, sino joven doncella. Ha concebido y está a punto de dar a luz. Ha concebido y está para partorir. Porque en hebreo está escrito esto. Capítulo 7. Alma, Ara, Yodelet, que significa exactamente esto. La chica joven, no virgen, chica joven, está encinta y esto es el participio presente, Yodelet, y va a tener un hijo. La chica joven ya está encinta y va a dar a luz. Eso es todo. No hay nada que descubrir. Es suficiente con leer lo que está escrito. Versículo 5, 15. Ahora no me acuerdo. En estos días... ¿15? Entonces, la Biblia alemana ya no tiene concebirá, sino ha concebido. Porque es sabido que una chica que ya está embarazada ya ha concebido. Por lo tanto, la profecía, la más importante de las profecías de Isaías, sobre la venida de Cristo está, pero ya no está porque nunca estuvo en la Biblia hebrea. Y no es Villino el que lo descubre. Villino dice, mirad que esto, entre otras cosas, hará, traducido como concebirá, ni siquiera es un verbo, es un adjetivo, embarazada. ¿Queréis el nombre de esta chica? Abiyá. ¿Sabéis dónde está escrito? En el mismo capítulo, en ese capítulo, está escrito incluso el nombre de la mujer que ya está embarazada. Y es la mujer del rey Ahaz, embarazada. Como en aquel momento estaban bajo el yugo de los asirios, tenían que pagar impuestos a los asirios, etc. Todos confiaban en el hecho de que el niño que nacería de la joven madre, esposa del rey, les liberaría. Por fin, en el futuro del yugo asirio. Eso es todo. Eso es lo que está escrito en el capítulo de Isaías. No que la Virgen después concebirá y dará luz. Eso no está. Esto es lo que está. Y todos los que hasta ahora nos han predicado esto sobre la base de traducciones, es decir, sobre la base de tradiciones, y dos alemanes uno que tiene la Biblia de 2016 y el otro la de 2017 que se encuentran y dicen ¡Ah, sí, mira! Aquí está la profecía sobre Cristo. No, sí, no. Es así, es así. El problema es que nunca estuvo. Sin embargo, en los evangelios se cita este pasaje y está escrito como ha escrito el profeta la joven y aquí está el verbo en futuro concebirá y alumbrará. porque los evangelios están escritos en griego y las traducciones de los evangelios no las puedes cambiar porque en los evangelios está escrito eso porque los evangelios se basan en la Biblia escrita en griego en el Egipto del siglo III antes de Cristo que para los hebreos es con justicia la definen así una desgracia para la humanidad. Entonces, estará el evangelio que dice el profeta ha escrito el alemán que tenga la nueva Biblia irá a consultar lo que ha escrito el profeta y verá que el profeta no lo ha escrito. ¿Entendéis? Esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Con la Biblia supongamos que es mejor. Esta es la realidad. Como veis no hay nada. ¿Buscaron en la Biblia algo que pudieran? Cierto. Todo a posteriori. Todo inventado posteriormente. Claro. Se aseguraron cuando inventaron la figura crística Cuando digo la figura crística me refiero a la figura del Hijo de Dios según el pensamiento griego porque si Jesucristo suponiendo que haya existido porque no tenemos ni una prueba histórica si Jesucristo rabino predicador judío mesiánico si oyera cómo lo definimos nosotros se removería en su tumba porque definir a un rabino judío como Hijo de Dios en el sentido platónico y neoplatónico que es un concepto tomado por el cristianismo para construir esa figura para él sería una blasfemia que no se puede perdonar. que no se puede perdonar.